Este próximo 30 de agosto llega a las salas de cine la película quizás más controversial y que de alguna manera no le han dado tregua en redes sociales, como si fuera la primera vez y es por eso que estoy aquí con Mauricio Valle, director de la película, Alejandro Camacho, uno de los grandes histriones de esta cinta y Paco Rueda. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Contentos. Oigan, esta película de verdad que desde que se lanzó el tráiler ha generado un montón de comentarios aún sin que la gente la vea. ¿Cómo es posible, no? Eso lo único que evidencia es este fenómeno un poco de amor y odio entre lo mexicano. Afortunadamente han hablado mucho de ella, bien o mal, o sea, el chiste es que estén hablando y es inevitable, es parte de nuestra cultura. El mexicano odia al mexicano. Es como, ¿no? O sea, es básico, es básico. Bueno, dicen que no hay peor mexicano que el propio mexicano, ¿no? Por supuesto, ¿no? Al mexicano le duele el éxito del otro mexicano. O sea, al mexicano le gusta ver a todos abajo y a molados para que sienta que, ¿no? O sea, bien, ¿no? Yo estoy mejor que él. Exacto. Pero creo que eso es muy curioso porque las películas más vistas son las más atacadas. Exacto. Es inevitable. Las películas más taquilleras de este país son las que más peor han hablado de ellas y muchas de ellas son remakes. Exacto. Para ti, he escuchado que dijiste que tenía, la primera vez que te enfrentaste a la versión original, viste defectos que te generaban ruido. ¿Cuáles eran esos defectos que en esta nueva versión la gente, o en esta readaptación, la gente va a poder ver y distinguir? Yo no sé, o sea, yo no sé si la parla de defecto, pero sí había cosas que no me gustaban. No me gustaba el gigoló. O sea, no me gustaba que se tomaran 10 minutos de tiempo de la película para presentar un gigoló que se cura cuando la ve y no vuelva a ser gigoló. Y entonces, ¿para qué te tomaste todo ese tiempo? Todas estas películas de gente atrapada en el tiempo, Groundhog Day, Memento, Russian Doll, todas están contadas a través del personaje que está atrapado en el tiempo. Porque es la visión más relevante. Yo sentía que ese guión estaba tocado por la productora de Sandler para que fuera un vehículo personal. Entonces, lo que traté de hacer fue regresar la visión. No regresar, porque en el guión original ni siquiera era así, pero llevar la visión al personaje femenino, que es el que está atrapado en el tiempo y darle peso a la familia. Porque para mí en la película original, la película arrancaba totalmente en la noche cíclica. O sea, el corazón de la película estaba cuando tú veías todo lo que hacían el papá y el hermano todas las noches por ella. Exacto, y humanizar la historia, ¿no? Totalmente. O sea, ir a los valores, a la importancia de la familia, de la amistad, del amor, de la importancia de ir construyendo el amor. Y en ese sentido, su personaje también es este padre protector que crea un mundo, o trata de crear un mundo para su hija. Que eso también está sumamente interesante. Para usted, ¿cómo fue que le movió el hecho de decir, ok, estoy recibiendo esta propuesta, la tengo que hacer? Pues no la tengo que hacer. Me gustó. Cuando la leí, me divirtí. Me divertí mucho. Y al divertirme, pues encontré muchas cosas. Y conforme más la iba conociendo y más la iba leyendo, y más relación tenía con Mauricio y con mis compañeros, me di cuenta de cosas que yo, por ejemplo, no me había dado cuenta leerla, ¿no? Y al estar haciéndola, al estar conquistando la historia y descubriendo la historia, pues descubrí cosas que ni por aquí me pasaban, ¿no? Muchas veces la experiencia también es una trampa, porque crees que tienes una manera muy efectiva y directa de entender o de apreciar algo. Y cuando eso se cambia, entonces creces. Exacto. Y es muy emocionante porque te arriesgas. Y te puedes caer, ¿no? Pero pues te levantas. Exacto. Además la vida es de eso, ¿no? De arriesgarse. Siempre hay que tener returas. Siempre hay que tener retos. Y como si fuera la primera vez, no es la excepción. Creo que ha sido un reto para todos los participantes. Exacto. Paco, la verdad es que conquistas nuevamente con una historia ese carisma que tienes. ¿Cómo es que trabajas los personajes? Y que sean tan auténticos y tan genuinos a la hora de que el espectador ve la cinta. Creo que sí, en algún punto me pregunto desde dónde va a hablar mi personaje. Y siempre trato de buscar estar presente, ¿no? Bajo cualquier circunstancia y estar presente en escena. Parecería que es una tontería y que no sucede, pero creo que cuando estás presente y estás hablando con verdad, pues sucede esta cosa natural que tenemos los seres humanos de estatus y de hablar con los demás. Entonces creo que desde ahí hago el punto de partida y pues lo hago con verdad y lo creo. Y es así, ¿no? Yo creo que en el caso de Paco hay una cosa que lo hace único, que es el hambre. O sea, es como desquiciado, es un tipo que va por todo. Siempre tiene hambre. No, y sí tiene que ver con su punto de partida, pero tiene que ver mucho con su necesidad de explorar y de ir por todo. O sea, va por la buena, va a entregarse. Entonces, es como es esta o es esta o si no es esta. Y esa como desesperación porque en verdad sea lo mejor que puede hacerlo es lo que hace que la gente se enamore con él. Finalmente, Mauricio, que tú invites a la gente a que se dé la oportunidad de verla. Más allá de todos estos prejuicios que se han ido generando, que se dé la oportunidad y que en base a eso critique. No, por supuesto, vayan a ver la película. La película es otra película, no es la misma que vieron, es una versión diferente. Exploramos una realidad diferente. Es una película que le habla a la familia, que le habla a la pareja, que pueden ir con sus hijos, que pueden ir con sus papás, que pueden ir con su novia y es una película que les va a hablar a ustedes. Y en un momento como este, la situación como vive México, es una película que te abraza y es una película que te reconforta y que te hace valorar todo lo que tienes en la vida. Exacto, replantearte cómo estás viviendo. Exacto. La verdad es que muchas gracias por la entrevista, éxito. Gracias. Y pues que vengan muchos más proyectos para ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, esta fue la entrevista con parte de las estrellas y de la figura que hace también la magia de Como Si Fuera la Primera Vez. Una divertida comedia para enamorarse. ¿Estás bien? Vadir Derbez, Jimena Romo, Como Si Fuera la Primera Vez, solo en cines. Gente, evidentemente no me podía ir sin platicar con los grandes protagonistas de Como Si Fuera la Primera Vez. Jimena Romo, Vadir Derbez, ¿cómo están? Muy bien. Oigan, este proyecto de verdad es que ha dado tanto. Creo que les han llegado todo tipo de mensajes, aún sin que la gente vea el producto, ¿no? No se dé el chance de analizarlo. ¿Ustedes cómo se sienten o cómo se sintieron en ese primer momento en el que les ofrecieron hacer un remake o una readaptación de la historia, pues, sumamente popular en los hace 14 años? Para mí la verdad fue muy emocionante porque, por otro lado, también es la primera vez que tengo un protagónico, que tengo la responsabilidad de llevar una película. Pero creía que estaba en muy buenas manos. Mauricio me parece un director fabuloso, que aparte tenía muy en claro que quería tomar esa historia y transformarla y darle otra vida. Y yo siempre creo en el valor de, por un lado, apropiarnos de las historias como latinos, como identidad latina. Y por otro lado, también que las historias vivan a través del tiempo y viajen a través de los países para que tengan nueva vida, para que lleguen a otras audiencias, para incluso que se transformen y evolucionen. Entonces, a mí realmente me emociona mucho la idea. Claro, que es una manera distinta y es una manera de contarle a toda esa gente que no vio la original, ¿no? Y decirle, a ver, ¿por qué no podemos hacer nuestro propio trabajo? Claro. En ese sentido, creo que a ti sí te dio un poco de temor, ¿no? El hecho de ser, pues, un poco esta figura que te compararan con Adam Sandler, ¿no? Claro, pero te juro que yo siempre tuve muy claro, igual que Mauricio, el director, que no íbamos a hacer la misma película, ¿no? Y como dices, las nuevas generaciones que no la han visto la van a disfrutar muchísimo, pero también lo padre es que como sí cambiamos muchas cosas, este, desde cositas de la trama, de que empezamos realmente explorando el mundo de Lucy, no desde Diego, este, el esquema familiar, los nuevos personajes dominicanos, por ejemplo, las situaciones en cómo él la enamora, o sea, pasan muchos cambios que van a hacer que también quien haya visto la norteamericana pueda ver esta y decir, ah, ok, si es algo distinto, si es algo distinto, si es algo distinto, perdón, si ya sabes, como que, como una tara. Exacto. Este, es algo distinto, ¿no? Entonces, me quedo muy tranquilo de saber que todos esos haters y toda la gente que he estado diciendo que pa' que la copian y pa' que la hacen igual y la fregada cuando ni la han visto, van a poder meterse al cine, aunque sea por morbo y disfrutarla y que van a salir con otra idea totalmente diferente. Exacto. Lo que lo lindo de la historia es justo eso, que la humanizaron, que no es tanto farsa, que no es tanto la comedia, 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 ¿no? En exceso, que de pronto llega a ser un poco tedioso, que hay chistes sin sentido. Sin duda. Sino aquí se habla de la enfermedad, de la vida interior de tu personaje y de cómo tú estás invitándola a, oye, vivamos, arriesguémonos a esta relación. Para ustedes, ¿qué les deja como si fuera la primera vez a nivel personal? A mí me deja la idea de, sin duda, vivir el día a día más presente, con más disfrute y también, o sea, profesionalmente, pues me dejó una gran experiencia de una película que me gusta, entrañable, con un personaje como Lucy, que es tan luminoso y al mismo tiempo tenía sus rollos de comedia, pero también tenía su actitud y tenía su sabor. Entonces, por ese lado quedé muy contenta. ¿Para ti? En mi caso, la verdad es que sí, te dejo un mensaje, que es para todos los que la vean, la verdad, pero esta onda de que creo que ya casi no nos esforzamos, y más los jóvenes con el amor hacia las personas, hacia las parejas y a todas, es muy desechable y muy fácil de tener y en cuanto se te complica algo, dices, nah, me voy a lo siguiente, ¿sabes? Entonces ver a un personaje como Diego, que le está echando todas las ganas del mundo, que ve a Lucy y ve algo especial en ella, y por más que tiene todos estos problemas y trabas, decide quedarse y luchar para enamorarla, para entrar en su corazón y darle una mejor calidad de vida. Yo creo que eso nos enseña que de repente tenemos que ser más pacientes y por más que tengamos todo este rush de redes digitales y todo tan rápido e inmediato, relajarnos tantito y entender que vale la pena también esforzarse por crear un vínculo real con un ser humano. Exacto, y tener como esta parte del compromiso, no tener miedo a lo desconocido, el compromiso y eso. Finalmente, como si fuera la primera vez, nunca se olvida. ¿Qué es lo que debe de tener la primera vez en cualquier cosa para que se quede en el corazón de una persona? ¿Pasión? ¿Magia? ¿Algo...? ¿Trucos? ¿Juguetes? No sé, ¿qué es lo que estás hablando? Muy bien. Sí, no sé, espontaneidad, no lo sé. Sí, en mi cabeza sí sería como que sea lo que sea que hagas por primera vez, que lo hagas sin miedo o con miedo, pero que te apasione y creo que eso va a hacer que la experiencia tome una cosa más especial en tu vida y que sí la puedas recordar y no olvidar como luce. Pues finalmente que ustedes invitan a la gente a que se dé un chance, ¿no? El beneficio de la duda a este proyecto. Sí, los invitamos este 30 de agosto, como si fuera la primera vez. En cines, para que la disfruten muchísimo, es una película familiar, así que ya pueden ir y disfrutarla ustedes y que nos cuenten qué tal les pareció. Bueno, la verdad, gracias por la entrevista. Gracias a ti. Gracias y éxito. Eso. Muchas gracias. Pues esta fue la entrevista con los protagonistas. Yo soy Marco Rivero y nos vemos en la siguiente.